Te voy a enseñar a llegar a la aldea del Zodíaco, lugar de reunión de todos los vendedores y donde encontrarás al herrero. El primer paso para completar esta misión es encontrar y derrotar a Chen Long. Este dragón se encuentra cerca de la costa del norte del Santuario del Guardián del Lago Amarillo, en el capítulo del Nuevo Oeste. Deberemos seguir el camino que deja el océano a nuestra izquierda. No mucho después, verás una casa y a un dragón en una zona de agua. Después de derrotar a Chen Long, él te indicará que necesita las píldoras de resurrección, las cuales encontraremos con Kang Shu, el NPC encargado de fabricar medicamentos, que se encuentra en el Santuario del Tigre, situado en el sótano. Deberemos interactuar con él y usar la opción de hablar. Tras un breve diálogo, recibirás una píldora especial para fortalecer los huesos. Con la medicina en tu poder, regresa con Chen Long, al que volveremos a encontrar en el Lago Amarillo, donde peleamos con él pero esta vez delante de la casa. Una vez le entregues la píldora, serás transportado a la Villa del Zodíaco. Aquí finaliza la misión de Chen Long, y ahora tendrás acceso a la mayoría de comerciantes en la aldea del Zodíaco, quienes te darán las gracias por haberlos reunido. Incluyendo a Chen Long, quien puede ayudarte a cultivar semillas, y con el Tigre Yin, quien se encargará de mejorar tu armadura. Si desafiamos al herrero y conseguimos derrotarlo, podrás obtener el hechizo de transformación Caudal de Ébano, que nos permitirá transformarnos en el herrero. Hasta aquí llega la guía de la aldea del Zodíaco. Espero que te haya servido para llegar hasta allí. Déjame un like y suscríbete si no lo estás, y nos vemos muy pronto con otra guía. ¡Gracias!